¡Aaah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¡Dimón! ¡Dimón! ¿Qué ha pasado, amigos? ¿Por qué estamos todos aquí? ¡Bueno, ayúdame, hermano! ¡Oh! ¿Cómo han quitado las máscaras? ¡Así son! ¡Con las manos de Údame! ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Opa! ¡Mis pies! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Amigos! ¡El suelo está mojado! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Vamos, Eliseo! ¿Qué es, chicos? ¿Qué ha pasado? No entiendo nada. Me acosté y me desperté aquí, chicos. Amarrado y todo. ¡No sé! ¡Y a mí me pasa lo mismo, amigos! ¡Sí! ¿Qué ha pasado? ¡Yo tampoco lo sé! ¡Está bien que estábamos de vacaciones y me desperté aquí! ¡Y yo tuve un sueño, amigos! ¡Que tenía una novia! ¿Pero qué es lo que ha pasado? ¿Dónde estamos? ¿Cómo es lo que ha pasado en la piscina? ¡Sí! ¡Necesitamos una respuesta! ¡Chicos! ¡Estamos atrapados! ¡Nos quedaremos aquí para siempre! ¡Quiero vivir! ¡Aunce joven! ¡Joven! ¡Ya! ¡Sí! ¡No te preocupes, rapario! ¡Ya hemos pensado en algo! ¡Bienvenidos a la piscina vacía! ¿Pero por qué está vacío? ¿Qué ocurre aquí? ¡Ustedes son mis rehenes! ¡Los más fuertes sobrevivirán! ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¡No me entiendo! ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo salimos de aquí? ¡La piscina se llena con una manguera! ¡Chicos! ¡Se está llenando! ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos vamos a ahogar, chicos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Tiene que haber una solución aquí! ¿Y cómo lo pensaremos? ¡Cálmate, Timón! ¡Estas papas está aquí! Voy a romper todo, pero voy a ganar este desafío ¿Cómo vas a romper todo aquí? Todo este hecho de hormigón estás ¡El ganador se llega a un regalo! ¡El venedor se quedará aquí para siempre! ¡Un regalo! ¡Me encanta, amigos! ¿Saben que gano todos los desafíos? ¡Soy estas papas! ¡Entonces con calma! ¡Tenemos que pensar en algo aquí! ¡Cálmense, muchachos! ¡Yo sé qué hacer! ¡Rafario nos salvará! ¡Ganaré! ¡Amigos, no se preocupen! ¡Miren! ¡No puedo! ¡Pero tengo que hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Chicos! ¡Chicos, vengan aquí! ¡Vengan aquí! ¡No, no! ¡No, no, 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 Rafario! ¡Basta! ¡No, no, Rafario! ¡Para, para! ¡No basta! ¡Basta, basta! ¡No puedes tapar la manguera! ¡Está bajo mucha presión ahí! ¡No lo sé! ¡Pero tenemos que hacer algo! ¡Muchachos, son nuestros últimos minutos! ¡¿Qué es lo que vamos a hacer?! En primer lugar, empecemos con el desafío ¿Y cuál es el desafío? ¿Qué? ¿Pero qué es lo que es el challenge? ¡Vamos, di algo! ¿Cuál es el desafío? ¡Chicos, probablemente deberíamos proponer algún desafío nosotros! ¡Vamos, Demo, es tu trabajo! ¡Tienes que idearlo! ¡Así que, miren a su alrededor, amigos! ¡Miren! ¡Y ahora qué! ¡Qué tenemos que ver! ¡Oh, muchachos! ¡Abrela, abre, abre! ¡Ábrela! 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 ¡Lo necesitamos para reventar globos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Deberíamos de reventar los globos con dardos! ¡Sí! ¡Esto está claro! ¡Y supongo que quien más globos reviente, gana! ¡Muy bien! ¡Vamos a empezar! ¡Aquí estamos esperando, chicos! ¡Vamos, rápido! ¡Oye! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Ahora lo primero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora yo, amigos! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Yo, yo! ¡Miren, chicos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y! ¡Ah! ¡Estás papas! ¡Mobre yo, amigos! ¡Ah! 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 ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Dos contra uno! ¡Adiós! ¡Estás papas! ¡Ey! ¿Y tú por qué te alegras tanto? ¡Todavía no has ganado nada! ¿Cómo sabes que no he ganado? ¡Estoy seguro de que voy a ganar! ¡Ah, amigos! ¡He ganado las papas fritas! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Qué suerte tienes! ¡Pero no pasa nada! ¡Estas son mis favoritas! ¿Estás? ¡Dame un poco, por favor! Porque realmente quiero un poco. ¡Levántate! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Son mías! ¡Es una estafa! ¡Ah! 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 ¡No te metas con el safario! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Si quiere algo! ¡Siempre lo consigue! ¡Venga! ¡Fuera de aquí, basura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es justo! ¡Chicos, cálmense! ¡Cálmense! ¿Qué están haciendo? ¡Chicos, cálmense! ¡Estamos atrapados de la piscina! ¡Estamos atrapados de aquí! ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? ¡Tenemos que pensar en algo! ¡Nos quedaremos aquí para siempre! ¡Me he molestado! ¡Amigos! ¡Ese estafador se ha llevado a mis papas fritas! ¡Les he ganado! ¡Me voy a quedar aquí sentado sin hacer nada más! ¡Venefica, ganado! ¡Me las voy a comer! ¿Entiendes? ¡Todas! ¡Oh, amigos! ¡Miren! ¡El agua se nos llega a las rodillas! ¿Cómo vamos a sobrevivir aquí, amigos? ¡Oye! ¡Vamos! ¡Danos un desafío! ¡¿Qué tenemos que salir de aquí?! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Alguien tiene que salir! ¡Alguien tiene que ganar! ¡Déjenlo, chicos! ¡Se ha olvidado de nosotros! ¡Nos vamos a ganar aquí, amigos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, chicos! ¡Debe haber alguna salida! ¡Sí, debe ser así! ¡Están listos para la siguiente ronda! ¡Oh! ¡A ver, dale, vamos, lanza! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos! ¡La siguiente ronda! ¡Vamos a jugar un poco! ¿Nos dicen qué hacer? ¡Sí, que no queremos ahogarnos! ¡Soy joven y guapo! ¡Y también soy muy guapo y joven! ¡Oh! 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 ¿Pero qué es eso? ¿Qué son estas botellas, muchachos? A ver, ¿qué es? Voy a tomar esta. Y yo tomaré la María. ¡Oh! ¿Y qué? ¿Y qué es? ¿Y para qué necesitamos estas botellas? ¡Oh! ¡Vaya, opa! ¡Opa! ¡Osticeo! ¿Estás bien, hermano? ¡Levántate! ¡Oh! ¡Chicos, eso duele! ¡Chicos! ¿Ya he entendido para qué necesitamos esto? ¡Creo que es para jugar a Butterflip! ¡Vale, amigos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, eso es! ¡Ah! ¡He terminado! ¡Entonces, ¿y ahora qué? ¡Has acertado! Todos tendrán cuatro oportunidades. El que más logre, ganará un regalo. ¡Oh! ¡Son muy buenos de este juego! ¡Vamos, juega! ¡Toma nuestras botellas! ¿Ven a pasar primero? ¡Sí, sí! ¡Empieza, empieza, empieza! ¡Buena suerte! ¡Vale, amigos! Vamos a hacer este desafío rápido porque el agua está subiendo y podríamos ahogarnos. Tenemos que darnos prisa, ¿vale? ¡Venga! ¿Y empiezo? ¡Gázala! ¡Sí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Una más, amigos! ¡Queda una más! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ahora es mi turno! ¡Espero ganar, amigos! ¡Porque yo! ¡Jeje! ¡Soy un profesional! ¡Empezamos! ¡Amigos, ahora me toca a mí empezar! ¡Empieza, empieza el refario! ¡Uuuh! 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 ¡Lanza, perdedor! ¡Aaah! ¡Sí! ¡No! ¡Perdedor! ¡Aaah! ¡No es justo, amigos! ¡No es justo! ¡Ja, ja! ¡Y yo soy un jugador de baloncesto, amigos! ¡Así que va a ser muy fácil para mí ganar esto! ¡A ver, dale! ¡Vamos! ¡Lanza! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¡Estoy ganando! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Estoy ganando! ¡Voy ganando, amigos! ¡Pero este es el turno de Dimon! ¡Lo lograré! ¡Ganaré 4 de 4 aquí! ¿Crees que vas a ganar? ¡Sí! ¿Si lo crees? Porque estoy en esas papas ¡Y tú eres Dimon, perdedor! ¡Aaah! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No dures! ¡Mi mamá está llorando como siempre! ¿Por qué? ¡Nuestro llorón! Eh, Stassi y yo hemos ganado Solo de helarme ¿No? ¡He ganado! ¿Qué estás diciendo? Eres mi hijo Así que no es gran cosa ¡Era, Fario! ¡Esta vez no me engañas! ¡Aaah! ¡Eh, vete! ¡Amigos! ¡Cálmense! ¡Amigos! ¡Cálmense! ¡Tenemos que relajarnos y vamos a seguir! ¡Viejo estafador! ¡Yo gané! ¡No tú! ¿Entiendes? ¡Voy a recibir un regalo! ¡Aaah! Amigos No sé lo que he hecho Es solo un imbécil Lo siento ¡Maldita sea, amigos! ¿Dónde está mi regalo? ¿Por qué está siendo retrasado? ¡Oh! ¡Te ha caído! ¡Ha caído algo, amigos! ¡Amigos! ¡Es una bebida energética! ¡Monster! ¡Qué suerte! ¡Eh! ¡Ya, ya! ¡Ya no es mi hijo! ¡Es un traidor! ¡Un traidor! ¡Sí! ¡Maldita sea, amigos! ¡Quiero tomar Monster! ¡Qué Monster, niños! ¡Solo puedes beber agua! ¡Vamos! ¡Bebe el agua en la piscina! ¡Verdadores! ¡No sean envidiosos! ¡Aaah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Energia! ¡Two hours later! ¡Maldita sea, chicos! ¡Se está llenando más y más de agua! ¡Nos vamos a sacar aquí, amigos! ¡Y hace... ¡Y hace mucho frío aquí! ¡Porque es tarde, eh! ¡Sí, chicos! ¡Necesitamos el próximo desafío! ¡Ha pasado tanto tiempo! ¡Y no nos da nada! ¡Hace un desafío! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Y no nos das nada! ¡No podemos más! ¡Quedemos ganar! ¡Y salen de aquí! ¡Por favor! ¡Oye, hombre! ¡Sigamos! ¿Por qué se está llenando? ¿Y ahora qué pasa? ¡El desafío empieza! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha tirado aquí? ¡Vamos! ¡Vamos a recogerlo, chicos! ¡Vamos! ¡Ambullámonos! Odiseo, ¿qué es eso? ¡He encontrado! ¡He encontrado, chicos! ¡He encontrado! ¡Encontrado! ¡Danzas! ¿Dónde estás? ¡Estás! ¿Estás? ¿Has encontrado algo? ¿Has encontrado? ¡No he encontrado nada! ¡Voy! ¡Adelante, Sambullete! ¡Sambullete! ¡Sambullete! ¡Venga! ¡Oh! ¡Vamos, muchachos! ¡He encontrado! ¡Miren aquí! ¡Es azul! ¡Y dice pelota! ¿Qué significa eso, chicos? ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡He ganado la pelota! ¡Y la mía dice dona! ¡Tengo hambre! ¡Sí, hombre! ¿Qué es? ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¿Un flotador? ¡Dona! ¡Ah! ¡Es un flotador! ¿Qué quieres decir, Timón? ¡La mía dice espagueti! ¡Oh! ¡Oh! ¡Odiseo! ¡Amigos! ¡Rafario! ¿Qué dice? ¡Dice, dice, Rafario! Chicos, esto dice colchón. ¡Un colchón! ¿Qué puede ser? ¿Y quién ha suelto? ¡Genial! ¡Genial! ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora solo nos damos y esperamos el próximo desafío. Solo estamos en el agua. Chicos, no se alegren. Nos han dado estas cosas para que estemos preparados. Porque el agua está a punto de subir y no vamos a ahogar. Chicos, no hablen. Tienen un flotador y tienen un colchón de aire. Y yo solo tengo una pelota. Y esta pelota no me aguanta. Miren, amigos. Miren. ¡Oh! ¡Oh! ¿Te vas a ahogar así? ¿Estás? No, no pasa nada. Me voy a ahogar, hombre. Esperamos a ver si nos dice algo del desafío. Tengo mucho frío y ya no puedo tocar al fondo, amigos. No sé a ustedes, pero yo estoy bien con un flotador aquí. Calma, chicos. La vida es buena. Buena. ¿De qué están hablando? Están locos. Es imposible descansar aquí. Todos llegaremos pronto. ¿Cierto? ¿Cuándo vamos a hacer el desafío? Ahora divídanse en los equipos. Sí, sí, sí. Y deberán de luchar entre ustedes. Dimon, Dimon. ¿Estás? ¿Estás? Me comí. ¿Estás yo juntos? Vamos. Yo creo que nosotros juntos. Dimon, somos hermanos. No importa lo que pasa. Vamos a destrozarlos, ¿sí? Sí, sí. Definitivamente. Definitivamente ganamos. Eso es. Refario, vamos a estar juntos porque eres mi padre. Seguro que lo ganaremos. Y tú eres mi hijo. Vamos, vamos. Vamos a ganar. No tenemos otra opción. Sí, vamos, vamos. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Van a jugar a las peleas de gallos. Tomen sus aciertos. Ven aquí, ven aquí. ¿Estás aquí? Eso, eso, vamos. Estás, vamos por la victoria. Vamos, amigos. Y el army, vamos. 3, 2, 1, adelante. Dimon, Dimon. Vamos, golpealo, golpealo. Espújalo. Sí, hemos ganado. Hemos ganado. Empezaron el equipo army. Les hemos ganado. Pero, claro, ¿a qué? Esa es tu culpa. Esa es tu culpa. Tú eres devil imbécil. Esa es tu culpa. Hoy tenemos un desafío muy extremo. Tenemos muchas piscinas, algunas buenas y otras trampas. Y tres piscinas de desafío. ¿Por qué hay solo tres piscinas para salir si somos cuatro? Porque uno de nosotros que no consiga esta piscina será castigado. Y tendrá que pasar todas las piscinas. Y yo ya no puedo esperar. ¿Cuánto vamos a empezar? Amigos, ¿están listos? Sí. Empezamos. Entonces, María, eres la única chica entre nosotros. Así que puedes elegir la primera. Genial. Tengo que tener mucho cuidado porque no quiero meterme en una piscina mala. Así que vamos a buscar. Busca, busca, María. Vamos a ver qué suerte tienes. Hay tantas piscinas aquí, amigos. Pero estoy eligiendo entre esta o esta de aquí. María, tienes que elegir uno de estos. Puede que sea una piscina mala o buena. No lo sabemos. Me estás distrayendo, estás. Me estás distrayendo. Yo elijo esta. Espero de que haya algo malo. Odisei, muérdete la lengua. Chicos, vamos a ver lo que tengo. Uno, dos, tres. Pelotas. Muy bien, amigos. Me gustan mucho las pelotas. Justo como cuando era niña. Vamos, alta. Uno, dos, tres. Amigos, aquí se sienta tan bien que podría estar tumbada todo el día. Amigos, María es una chica muy afortunada. Pero ahora es mi turno. Así que, amigos, alguna de estas piscinas, tres será para ser exactos, son piscinas salidas. Así que tengo que pensar bien para terminar esto rápido. Estás loco, Dimon. Te haces el listo. Elijo cualquiera. No importa. Solo hay que tener suerte. Estoy entre esta piscina y quizás esa piscina. A ti te deseo algo malo y a mí algo bueno. No hables estás. Así que, amigos, elijo esa piscina. A ver, amigos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tendrá suerte, Dimon, o no? Claro que tendré suerte, Odiseo. ¡Vaya! ¡Eso es leche! Dimon, túmbate adentro. ¡Serás como una vaca! ¡Maldita sea, chicos! ¡No se burlen de mí! ¡Vamos, Dimon! ¡Túmbate adentro! ¡Amigos! ¡Túmbate! ¡Amigos, la leche está muy fría! ¿Qué estás haciendo, Odiseo? ¡Es asqueroso! ¡Come, come, come, come! ¡No, no voy a comerlo! ¡No, no voy a comerlo! ¡Dejen de burlarse de mí, idiotas! ¡No tiene gracia ninguna! ¡Ahora, ¿quién le toca, chicos? Mmm, estás... Creo que te tocará a ti. Bueno, si me toca a mí, entonces vale. No tengo ningún problema, porque hoy estás... ¡Vama! ¡Muy bien estás! Vamos a ver qué te tocará a ti. ¡Amigos, espero que haya piscinas malas aquí delante! Y en algún lugar allá atrás estarán todas las buenas. Y debe haber una piscina con salida. ¡Síganme! ¡Vamos, vamos, vamos! Así que, como pueden ver, esas últimas tres piscinas de allí son definitivamente las buenas. Estoy seguro. Pero, ¿cuál debería elegir? No sé, estas, elige. Yo, por ejemplo, he elegido el rosa porque es el color más bonito del mundo. ¿Qué? ¿Rosa? ¡Están locos! ¡Yo y Rosa soy un hombre! ¡Nunca jamás elegirías rosa! ¡Elijo el morado! ¿Qué? ¿Pero el morado también se considera femenino? Sí, estás solo como siempre. ¡No me lo digas! ¡Venga ya! ¿Qué les importa? El color que quiera. Eso es lo que elegiré, chicos. ¡Vamos, vamos! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Han visto eso! ¡Palomitas! ¡Maldita sea, María! ¡Y tú tienes suerte! ¡Yo soy el único que no tiene suerte! ¡Vamos, Dimon! ¡Deja de llorar! ¡Es culpa nuestra que no puedas elegir normal! ¡No sean celosos! ¡Envidiosos, perdedoros! ¡No sean celosos! ¡Oh! ¡Miam, miam, miam, miam! ¡Miam, miam, miam! ¡Cógelo, cógelo! ¡No comería de tus manos, sucio! ¡Embidiosa! ¡Está envidiosa! ¡Sola envidiosa! ¡Qué suerte estás! Ahora te tocó algo bueno, pero ahora es mi turno, amigos ¡Muy bien, amigos! ¡Empecemos la siguiente ronda! Amigos, tenemos que pensar lógicamente Miren, aquí ha sido mala, como pueden ver, así que voy a elegir esta Creo que es buena ¿Por qué está tan seguro? Y esta es buena, además es blanca, no rosa Hombre, el rosa es un color muy bonito, el rosa es el color del corazón ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque confío en mí mismo ¡Vamos, Oiseo! ¿A qué esperas? ¡Abre la piscina! Bueno, bueno, vamos a ver, vamos a ver ¡Haga algo! ¡Deprisa, deprisa! ¡Venga ya! Déjenme olerlo para ver qué es No entiendo, será mejor que lo pruebe ¡Es comida de perro! ¡Perdedor! ¡Vamos, por favor! ¡Ahora voy a oler a comida para perros, amigos! ¡Chicos! ¡Ahora voy a oler como comida de perros! ¡No! ¡Bienvenido al Club de los Perdedores, Odiseo! Bueno, me toca a mí Y ya sé qué piscina voy a elegir ¡Elegiré esta! ¡Ya que justo en él está en el centro! Bien, Dimon, ¿cuál es tu lógica? Mi lógica es que la piscina del centro es la piscina de la salida ¡Vamos, Dimon, muéstranos a ver en qué se basa tu lógica! ¡Buena suerte, amigos! ¡Opa! ¡Opa! ¡Dimo, pasta! ¿Te gusta la pasta? ¡Te gustan los espaguetis! ¡Me gusta comer pasta, pero no nadar en ella! ¡Bien, Dimon! ¡Estás retrasando a todos! ¡Entra ya y sumérgete en la pasta con el caldo! ¡En fin, amigos! ¡Me zambullo! ¡Soy un hombre de cultura! ¡Vamos! ¡Date un buen atazón! ¡Qué asco, amigos! ¡Sabroso, Dimon, ¿no? ¡El solicitio! Vale, chicos, ahora sí es mi turno ¡Venga, venga, sigamos! ¿Cuál tengo que elegir? ¿Cuál elijo? ¿Es broma? Hace tiempo que sé cuál voy a elegir Quiero esta porque sé que es la mejor ¡Vamos, vamos! ¡Ábrela! ¡Son sandías! Parece delicioso, amigos Pero no estoy segura de que sea una buena piscina Porque no sé qué hay debajo de las sandías ¿Estás listo para zambullarte? Lo haré yo misma, yo misma No me empujes, no me empujes ¡Vamos, vamos! ¡Zambúllete! Amigos, tengo miedo ¡Eso es más profundo! ¡Vamos, María! ¡Toma un trozo, cómelo! Lo único bueno de estar aquí es que huele muy bien Y puedo comer un trozo ¡Tienes suerte! ¡Es la segunda vez que harijas piscina! ¡Y las dos son buenas! ¡No seas envidioso! ¡No seas envidioso! ¡No! ¡Ligamos, sigamos! ¡Muy bien, amigos! Ya que ha habido palomitas Espero conseguir algo bueno aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien, amigos! ¡Vamos a ver! ¡Zapatos! Voy a olerlos Y vamos a ver qué es ¡Apesta! ¡En buena suerte estás! Amigos, tengo que zambullirme ¿Me zambullo de espalda o al revés? ¡Como quieras! ¡Pero date prisa! ¡Vale! Voy a zambullirme ¡Esta se apesta mucho! ¡Dímelo! ¿De quién es ese zapato? ¡Apesta mucho, amigos! ¡Esta es mi zapato! ¡Lo siento! ¡Hace tiempo que no lo lavas! ¡Apestoso! ¡Sucio! Ahora me quedan pequeños y llevan un año en el armario ¡Lo siento! ¡En fin, amigos! ¡Estamos hablando mucho! ¡Empecemos la siguiente ronda! ¡Venga! ¡Elige! ¿Cuál tengo que elegir? ¿Esta o esta o esta? ¡Pienso, Odiseo! ¡Elige bien! Vale, vale Voy a elegir esta del medio ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque quiero probar tu técnica y va a funcionar Sí, bueno Yo soy el más listo de aquí ¡Vamos, Odiseo! Ok, está bien A la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Odiseo! ¿Y ahora qué tengo aquí? ¡Odiseo! ¡Ahí están las arañas! ¡Me dan miedo! ¡Sí, Odiseo! ¡Zambullate! ¡Maldición, amigos! ¡No quiero meterme ahí! ¡Es culpa tuya, Dimon! ¡Tuténeca no funciona! ¡No me importa, Odiseo! ¡Ese es tu problema! ¡Zambúllate! ¡Vale! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡De cara! ¡De cara! ¡Eso es! ¡Así! ¡Vale, levántate! ¡¿Qué te parece? ¡Mira, qué pinta tiene! ¡Ya no puedo más! ¡Ahora sí podemos plantar flores en tu cabeza! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo más! ¡Ven lo que estoy haciendo por ustedes! ¡Por eso necesito su apoyo! ¡Suscríbanse por mí! Entonces, amigos, ahora estoy segura de que voy a tener algo muy bueno. ¡Segura al 100%! Porque tengo mucha suerte, amigos. ¡Tengo suerte! Por eso, esperen. Voy a pensar algo muy bien. Como una chica, pero una chica muy lista. El rosa, porque me encanta el color rosa. Y es la última rosa, así que será la mejor. Estoy segura. ¡Vamos a abrir! ¡No me lo puedo creer! Pues, claro que estoy muy segura. ¡Uno, dos, tres! ¡Has tenido suerte! ¡Es la piscina de salida, amigos! ¡Adiós, perdedores! ¡He ganado este desafío! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Qué suerte, perdedor! Siempre es así. Las chicas siempre tienen suerte por alguna razón. Siempre tenemos mala suerte. ¡Vale, chicos, vamos! Ojalá pudiera estar en la piel de María y salirme del juego. Pero, pero, en esta ronda ganaré, amigos. Y saldré. ¡Vamos allá! ¡Síganme! ¡Síganme! ¡Vamos allá! ¡Vale, chicos! ¡Vamos, vamos! Amigos, creo que voy a elegir la rosa. Me había molestado antes. He dicho que es para las chicas, pero no pasa nada. Como hemos visto, las chicas tienen suerte. Así que voy a elegir esta. ¡Vamos, vamos! ¡Abre, abre! ¡Ahí vamos! ¡Oh! Amigos, juguetes. No es la salida, pero tampoco está mal. Así que tengo suerte. ¡Uh! ¡Eh! ¡Me gusta! ¡No me pegues! ¡Fortunado! ¡Eh! ¡Basta, basta! ¡Eh! ¡Oiga, espérate! ¡Ey! ¡Ey! ¡No me pegues! ¡No me pegues! ¡Te acuerdo! ¡Estoy furioso! Chicos, pensemos lógicamente. Esta piscina ha sido una piscina de salida. Por eso, pienso que la piscina de al lado no puede ser la piscina de salida. Lo que han hecho es para confundirnos. Pero soy muy inteligente. Abrámoslo, amigos. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Qué es eso? ¡Es como el agua de alcantarilla! ¡Sí! Solo falta algo de caca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! No, chicos. Esto huele... Esto huele a... ¡A Coca-Cola! ¡Esto es justo lo que necesito! ¡Zambullete! ¿A qué esperas? Entonces, eso es una Coca-Cola, ¿eh? ¡Está deliciosa! ¿Te encanta la Coca-Cola, hombre? Bueno, ¿dónde está la salida? No lo sé, chicos. Tenemos que seguir buscando. Odiseo, nuestro hermano pequeño. ¡Elige cualquiera! Sí, lo voy a elegir. Tú eres el cool. Eres el mayor. Elige tú primero. Sí, Odiseo. Estás haciendo lo correcto. Deberías respetarme como hermano mayor. Y creo que voy a elegir esa, chicos. A ver, amigos. A ver, ¿qué toque estás? Vamos a ver, que espero algo malo. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Epa! ¡No, no lo creo, amigos! ¡Zumos de tomate! ¡Oye, zumos de tomate, amigos! ¡Miren esto! ¡Oh, amigos! ¡Está todavía fresco! ¡Oh, amigos! ¡Esto es lo más asqueroso que pueda ser! ¡Pero soy estas papas! ¡Y voy a zambullirme sin problema! ¡Están listos! ¡Oh, amigos! ¡Menos mal que no he obtenido zumo de tomate! ¡Amigos, habría vomitado! ¡Habrías vomitado, no! ¡No, no, no! ¡Basta, basta! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Basta ya! ¡Eso es asqueroso, amigos! ¡Vamos, Odiseo! ¡Creo que es tu turno! ¡No, Maldita sea! ¡Estoy muy preocupado, pero puedo hacerlo! ¡Vamos! ¡Puedo elegir! ¡Odiseo, elige esta, esta, esta! ¡No, esta, esta, Odiseo! ¡Muy bien, chicos! ¡Ahora voy a elegir esta! ¡Vamos, vamos! ¡Apoyamos a ver! ¡Genial! ¡Estoy bastante tranquilo! ¡Siento que va a ser algo bueno! ¡Ah! ¡No hay algo malo! ¡Hay algo malo! ¡Castigo! ¡Castígalo, castígalo! ¡Eso! ¡No! ¡Has salido! ¡He ganado! ¡Me voy a ir de aquí! ¡Ustedes se quedan! ¡Ustedes son perdedores! ¡Buenita sea, Odiseo! ¿Sabes? Que queda una piscina de salida Lo que significa que uno de los otros saldrá Y el otro será castigado ¡Te destrozaré! ¡Destrozaré! ¡Te destrozaré! Tengo que pensar lógicamente Quedan pocas piscinas Y se he echado ojos a estas dos No puedo decidir Pero creo que es la piscina de la izquierda O esta de acá ¡O quizás la de acá! ¡Vamos a ver! ¿Por qué de la izquierda? ¿Qué hay de especial? En primer lugar me gusta mucho más ese color azul Así, eso es, la elijo ¡Vale, vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Qué piscina de caca! ¿Qué? ¿Qué es eso? Amigos, esta es la peor piscina de este desafío Esta es de orina y de caca ¡Ay, apesta muchísimo! ¡Vamos, Dimón! ¡Date prisa! ¡Zambúllete! ¡Qué asco! Dimón, ¿te ha gustado o no? ¿Estás de broma, no? ¿Me tomas el pelo? ¡Toma! Dimón, apestoso, sucio, apestoso Voy a destrozarte Y a ganar este desafío Y después te zambullirás En todas las piscinas restantes ¡Ya verás! ¡Te ganaré! ¡Te ganaré! ¡Hablas mucho, estás! ¡Mejor sigamos y terminemos con esto! ¡Ah! He tomado mi decisión, amigos Elijo esta piscina Solo estoy confiando en la suerte ¡Vale, labro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Oh! Amigos, miren ¡Es Orbeez, amigos! Esto es lo que siempre he soñado, amigos ¡Nadar en Orbeez! ¡Oh! ¡También están calientes! ¡Cierra los ojos! ¡Ciérralos, ciérralos! ¡Vamos! ¡Qué calientes! Sí, es genial No se imagina lo bien que está esto aquí ¡Eres un hombre afortunado, estás! ¡Pero tenemos que continuar! ¡Es mi turno! ¡Vamos! Entonces, tenemos dos piscinas aquí Son las últimas de este lado Y esta es la rosa Y la otra es azul Yo elijo la azul Porque me gusta más ese color, amigos Dimón, te deseo que en esta piscina ¡Hay algo muy malo! ¡Hablas mucho, estás! ¡Vamos, abrámosla y veamos! ¡Vamos! ¡Estoy abriendo! ¡Oh! ¡Harina! ¿Crees que tiene buen sabor? ¡No! ¡Se ve muy asqueroso! ¡No! ¡Opa! Dimón, ¿qué te ha ocurrido? ¡Vamos a terminar con esto rápido! ¡No veo! ¡Eres un perdedor! ¡Creo que es mi turno! ¡Y voy a salir a ganar este desafío! ¡Vamos! ¡Vamos a terminar con esto! ¡No puedo más! ¿Qué tengo que elegir ahora, amigos? ¡Vamos! ¡Te daré un abrazo! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Sal de aquí, amigo! ¡Eso es! ¡Sal de aquí, apestoso! ¡Sal de aquí! ¡Y elijo esa o esa o esa! ¡No sé! ¡Crees que voy a elegir esta! ¡Ah, estas! ¡Creo que esta piscina es mala! ¡Creo que hay algo malo dentro! ¡Ahí puede ver! ¿Por qué te parece? ¡No se ve nada! ¡No lo sé! ¡Pero creo que hay algo muy extraño dentro! ¡Mejor no lo abras! ¡Sí, tienes razón! ¡Si crees que hay algo malo dentro! ¡Zambúllete! 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 ¡Oh, oh! ¡Amigos! ¡Esa es la salida! ¡Estás! ¡Querías tenderme una trampa! ¡Pero la has tenido tú mismo! ¡Es mía! ¡No! ¡No! ¡Yo no me he zambullido! ¡Me he zambullido, amigos! ¡Adiós, ganado! ¡Ha sido mi turno de zambullirme! ¡Pero tú me has empujado! ¡Así que lo tomaría! ¡Adiós! ¡Ahora zambúllate! ¡En el resto de las piscinas! ¡Tengo una última piscina! ¡Y luego tengo que zambullirme! ¡En todas las demás muchachos! ¡No puedo creerlo! ¿Qué hay dentro, muchachos? ¡Espuma de jabón! ¡Amigos! ¡Es hora de zambullirme en las otras piscinas! ¡Soy estas papas! ¡Y voy a hacerlo! ¡Amigos! ¡Ahora voy a zambullirme en todo! ¡Qué asco! ¡Vale, siguiente! ¡Es Coca-Cola! ¡Aquí está resbaladizo! ¡Aquí no hay nada! ¡Caca! ¡Pelotas! ¡Genial! ¡Otra vez humo de tomate! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Sigamos adelante! ¡Qué hay aquí! ¡Qué hay aquí! ¡Qué hay aquí! ¡Qué hay aquí, amigos! ¡Esto es lo peor! ¡Fu! ¡Voy a lavarme un poco! ¡Mucho mejor, mucho mejor! ¡Ahora en la harina! ¡Con la cara abajo! ¡Vamos a piedra, papel o tijera! ¡Y el ganador obtendrá un gran premio de mil euros! ¡Y el verdadero una piscina pequeña y diez euros! ¡Vamos, comencemos! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Vamos, adiós! ¡Tengo una piscina cara! ¡Está bien! ¡Yo creo que está bien! ¡Ahora veremos qué piscina serán! ¡Esta, toda la piscina es mía! ¡Y tengo mil euros para gastar! ¡Esto no es una gran fiesta! ¡Compraré pelotas, colchones de aire, comida, bebidas! ¡Me lo pasaré genial! ¡Chicos, qué clase de broma es esta! ¡Mira la piscina que me dieron! ¡Apenas puedo entrar aquí! ¿Qué haré en él? ¡Esta piscina es para niños pequeños! ¡Miren, chicos! ¡Ya no entro aquí! ¡No entro! ¡No entro aquí! ¡Esto es muy pequeño! ¡Esto es muy malo! ¡Chicos! ¡Compré mil bolas con mi propio dinero! ¡Y los arrajaré todos a la piscina! ¡También, muchachos! ¡Con este dinero compré muchos colchones de aire! ¡Aquí está mi unicornio! ¡Y puedo andar en él todo el tiempo que quiera! ¡Pau! ¡Y también tengo una pizza, chicos! ¡Tengo un poco de hambre, pero comeremos más tarde! ¡Wa! ¡Y aquí, chicos, tengo un flamenco! ¡Yo puedo dormir en esta cosa! ¡Wa! ¡Y aquí está mi barco, chicos! ¡Seré capitán! ¡Wa! ¡Y también, chicos, tengo una dona y una sandía! ¿Qué te gusta más? ¿Dona o sandía? ¡Me gusta todo! ¡Porque vamos a tener una fiesta esta noche! ¡Y tengo dinero! ¡Wa! ¡Y también tengo este castillo hinchable! ¡Adelante! ¡Y lo más importante! ¡Tengo un tobogán de agua inflable! ¡Vamos! ¡Estoy listo para la fiesta! ¡Ahora estamos esperando a nuestros amigos! ¡Vamos a nadar por pizza! ¡Aaah! 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 Chicos, hay un problema. No hay agua en mi piscina. Yo tengo que preguntarle esto a Dimon. ¡Dimon! ¡Dame un poco de agua! ¡Sí está! ¡Toma un poco de agua! ¡Pero no demasiada! ¡No olvides que yo soy rico! ¡Y tú eres pobre! ¡Está bien, Dimon! ¡Está bien! ¡Entonces yo lo escucharé! ¡Y tomaré todo lo que necesite para mí! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Aaah! Yo llamaré a mis amigos para que ellos vengan a descansar. Yo creo que ellos son verdaderos y ellos vendrán hacia mí. Nadie se venderá por el dinero, Dimon. Todos vendrán hacia mí. A few moments later. ¡Oh! ¡Hola, rapario! ¿Cómo estás? ¿Vinieron hacia mí, eh? Sí, vinieron hacia mí. Chicos, ¿qué dicen? ¿Vamos a la piscina de Stas o a la piscina de Dimon? ¿A Dimon? Por supuesto que a Dimon. Sí, sí. A Dimon, a Dimon. Chicos, ustedes son mis amigos. ¿Por qué van donde Dimon? ¿Qué es esa piscina? Es tan pequeña. Mira la piscina de Dimon. Aquí sí vamos a nadar. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Vamos, vamos! Genial. ¿Qué pasó, Stas? ¿Estás celoso? Mira mi piscina. Mira todo lo que tengo. Estos no son mis amigos. Estos son ratas. Me traicionaron por un poco de dinero que tú tienes más que yo. Pero yo me siento aquí. Me siento muy bien en mi piscina y no estoy nada celoso. Está bien, Stas. Lo que tú digas. Y yo me iré a divertir en mi fiesta. ¡En nuestra fiesta! Chicos, solo llenarme y no se olviden. No se olviden de suscribirse. Críbanse para ser como yo. Para ser como Rafarios. Sí, para ser como yo. ¡Solo llenarme! ¡Genial! Chicos, chicos, chicos. Fiesta sin música. ¡Eso es inaceptable! Traje un parlato. ¡Un parlante! ¡La fiesta sigue con música! ¡Vamos! ¡Oh, amigos, mírenme! Yo no sé, pero de alguna manera yo entré aquí. Pero yo haré mi fiesta y no los envidio en lo absoluto. ¡No los envidio en lo absoluto! ¿Están listos? ¿Listos? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Pues vamos! ¡Vamos! Esto es una estafa. Estafa. Chicos, yo soy el rey aquí. Y esto todo es mi... ¡Ey! ¡Mi castillo! ¡Oye, mi castillo! Lo que quiero lo hago, perdedor. Envidioso. Estás celoso porque me lo estoy pasando mejor que tú. ¡Uno, dos, tres! La vida es genial, muchachos. Esto es solo llenarme. Chicos, está bien. Tal vez estoy un poco celoso. Pero ahora yo me haré un cóctel. De hecho, será de agua. Pero les diré a todos que es un cóctel. De verdad. Porque no tengo mucho dinero. Solo tengo 10 euros. No tengo. ¡Qué delicioso cóctel! ¡No tengan envidia, chicos! ¡Ellos están en el tobogán! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Soy Rafael, pero el mejor. Sí, sí, el mejor. ¡Uno, dos, tres! ¡Fiesta! 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 Están yendo hacia abajo. Yo tengo un tobogán, chicos. Este lo compré usado por solo 5 euros. Una piscina de 5 euros, 5 euros en esto y mi dinero se ha ido. Ahora me voy a tirar cuesta abajo. ¡Fiesta! 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 Se está rompiendo. ¡Fiesta! Chicos, mi tobogán se rompió. ¡Eres un mal tobogán! ¡Me sentaré en la piscina! Solo conmigo mismo. Me refrescaré de alguna manera distinta. ¡Fiesta! 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 Chicos, estás desarrollando solo. ¡Ayudemos un poco! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! ¡Fiesta! 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 En principio estás, todos somos personas. ¡Animales! ¡Agua con él! ¡Ay! ¡Agua con él! Vaya ¡Agua con él! ¡ estava! ¡Ustedes son unos gusanos! Chicos, les propongo hacer un reto. ¡Quien bucee mejor de todos gana 100 euros! ¡Estoy de acuerdo con eso! ¡Sí, estoy a favor! ¡Genial! ¡Excelente! ¡Vamos! Chicos, ¡están listos! ¡Esa sí! ¡Ya estoy listo, Dimon! ¡Yo también bucearé! ¡Sí estás! ¡Tú también te sumergerás en tu piscina! Está bien, está bien, me sumergiré en mi piscina Es la única forma en la que puedo golpearme la cabeza Entonces bucearé de una manera distinta ¡Gané, gané! ¡Eso ya no importa! ¡Entonces yo saltaré primero! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Genial! ¡Yo ahora! ¡Uno, dos, tres! Chicos, escriban en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Quién se zambulló mejor de todos? ¡Y les daré el dinero! ¡Vamos! Yo gané, chicos Escriban en los comentarios que yo gané Si sientes pena por mí Estoy sentado en una pequeña piscina No tengo compañía, no tengo nada Escribe que yo gané ¡Oh, chicos! Yo tengo un desafío para todos ustedes Quien gana el desafío, entonces gana mi cóctel Yo, yo Bueno, hablemos ¿Qué reto vamos a hacer ahora? Ustedes tendrán dos espadas como esta Ustedes se pararán en mi pequeña piscina Y el que sale de la piscina, él será el que pierde Y el otro que gane, se llevará mi delicioso cóctel ¡Genial! Sí, estoy a favor ¡La batalla por mi cóctel empieza ahora! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Se fue! ¡Odiseo! ¡Te ganaste mi cóctel! Sí, dámelo a mí Déjame beberlo Delicioso, ¿verdad? Delicioso el cóctel ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Eso solo es agua corriente Eso no es un cóctel Eres un tramposo ¿Qué te pasa, Stan? Si no te gustó mi cóctel, entonces hasta luego ¡Se metieron con estas papas! ¡Se metieron con estas papas! ¡No! ¡No se mete nadie con estas papas! Yo quería hacer este desafío para que pudiéramos reunirnos un poco y todos ustedes se burlan de mí Nadie me quiere Chicos, vamos a beber Coca-Cola Así que... Toma Espera Gracias ¿Para ti? Gracias Bien, da Oye, ¿por qué me lanzas pelotas, ah? Dame a mí también Coca-Cola Egoísta Yo también quiero beber Quiero beber Vale, vale, vale ¿Sabes qué? Hay Coca-Cola Y yo digo, chicos ¡Hagamos una broma! ¡Oh, buena idea! Sí, chicos, es una muy buena idea Vamos a sacudirlo Aún más fuerte Vale, que cuando lo abra, abra una explosión ¡Genial! Así que, debemos hacer esta Coca-Cola ¡Hastas! ¡Ya voy! Aquí estás Aquí, hermano Toma tu preciosa Coca-Cola Oh, Dimon, tú eres el mejor, hermano Muchas gracias por la Coca-Cola Ahora yo la beberé ¡Ah, ah, ah, ah! Estás en esta baña de Coca-Cola Esto no tiene nada de gracioso, Dimon Eres un flauble Eres el peor hermano del mundo De todo el mundo Sí, estás, tienes razón Soy el peor hermano ¡Pero rico! Ok, adiós Sí, muy divertido Amigos, ¿quieren comer pizza? ¡Sí! Yo pedí la pizza ¡Sí, vamos! ¡Pizza! ¡Yo quiero pizza! Sí, yo quiero pizza Y tú estás Compré pizza con tu propio dinero Pero... ¡Ole de que no tienes! No son gente justa en lo absoluto No son justa en lo absoluto ¡Qué delicioso! ¡A comer pizza! Chicos, yo se lo ruego Se lo ruego mucho Deme un poco de pizza Yo tengo hambre Tengo hambre Me duele el estómago No me siento bien Por favor, quiero pizza Ya estoy ¿Le damos una pizza? Sí, yo creo que no Rafario, está bien Eh, toma Estás Esta pizza es para ti Pizza para ti ¡Vamos, rapario! ¡Dame pizza! ¡Vamos, rapario! ¡Pizza! ¡Mi pizza! Todos ustedes son unos traidores Yo no jugaré más con ustedes Yo no los quiero Los odio Los odio a todos Son tramposos Los odio Y me voy de aquí Me voy para siempre Chicos, estás perdido Pero en serio creo que nos pasamos Y que la fiesta continúa Si les gustó el video, chicos Ponle me gusta Suscríbanse, chicos Y nos vemos